Pues estamos de viaje, sí señor, aquí, muy bien, el sol me está pegando en toda la cabeza. Muy buenas cracks y bienvenidos a mi canal, estamos de nuevo en Fountain of Youth, aquí perdidos en las islas estas chungas. Habíamos conseguido lianas, que era nuestro objetivo, habíamos hecho cuerdas, por lo tanto vamos a terminar de hacer esto. ¿What? Build, ah mira he podido, esto se ha roto, bueno ahora lo arreglo. Ah, me quedan 14 minutos, me cago en la leche. Esto, repair, no tengo para reparar. Venga, venga. Pasa nada, no pasa nada. Hacemos así, reparamos esto, cada vez está más en la mierda, pero tendré que saltar, bueno la durabilidad ya... Vale, dejamos las piedras. Eh, nos venimos aquí, terminamos esto, ¿una hora y 19? Ah, porque estaba muy mal, ¿no? Una hora y 19, tío, para montar esto. Vale, ok, entonces aquí tendríamos que montar esto, para esto necesitamos, vale, ahora tenemos que ir cortando palos de estos. Voy a cortar los que no me dan... Bueno, esto lo que puedo hacer es... Tía Buda. Put down, sí tío, put down, vale. 55 minutos. Me cago en todo. Add item. Anda. Vale, vale, y ahora puedo hacer... De estos, vale, a ver. ¿Qué es lo que necesitaba para hacer... Un momento, me voy a proteger del sol. ¿Qué es lo que necesitaba? A ver, un momento, un momento, un momento. Vamos a mirar. Esto tengo cero. Esto voy subiendo, muy bien. Vale, he subido todo esto. Estupendísimo. Esto, esto, esto y esto. Medicina. Vale, entonces esto. Para esto. Necesito esto, vale. Vale, y esto... Hostia, tío, es que... Vale, ok. Vamos a hacerlo, venga. Hacemos esto. Place. Necesito una sierra. Vale. Do work. 34 minutos. Y... ¿He conseguido qué? Cuatro de estos. Vale, ok. Entonces, ahora sí que puedo... Hacer el puerto, ¿no? En hope. Entiendo que es esto, ¿eh? Place. Buah. Menudo puerto. Vale, vamos a venirnos por aquí. Que haya más agüita, ¿no? Supongo que si me deja... Pues ya está. Es lo suyo, que me deje y punto. Metemos aquí ya. Eh... Esto entiendo que obviamente es así. Lo meto así, ¿no? Ya está, ¿no? Lo meto así, subiré por aquí. Y aquí haré el barquito y saldré allí a... A mar, ¿no? Vale. Entonces, ¿aquí qué tengo que poner? Tres de estos. Tengo cuatro. Venga. ¡Uh! Loro. Ahora... Ahora viene cuando el barco... Ah, mira. Puedo cambiarlo. Puedo cambiarlo de lugar. A ver. Puedo moverlo. Vale. Puedo moverlo. Ok. Vale. Entonces, ¿el barco cómo lo hago? ¿Hay una de estas para desbloquear de barco? No. ¿No hay? Crafté. Un momento, me está dando el sol. Estoy aquí. Eh... A ver cómo hago el barco porque no tengo plano de barco, ¿eh? Dice, construye un vessel. Muy bien. Construye un vessel. Vale. Tengo que conseguir los recursos necesarios para construir... Un barco e ir hasta la roca. Craftea, vessel, categoría. Muy bien. Sí. Ah, vale. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer entonces. Raft y canoa. Vale. Para esto necesito algo que no he encontrado todavía. Que es esto. Para hacer... Ah, esto. Vale. Tanner workbench. Vale. Tengo que hacer un... Tanner workbench. Muy bien. Muy bien. Para tratarlas... Que tampoco lo tengo. Tengo el skin dryer. Este, el secado de pieles, ¿no? Vale. Entonces, para hacer esto, ¿qué necesito? Split log. Vale. Ok. Venga. Pues tengo que ir a por otro tronco de estos. Madre de la mujer hermosa. Vale. Esto va a costar su tiempo. Va a costar su tiempo. Esto también. Pues venga. Cut. No me está gustando mucho el tema de crafteo, ¿eh? Supongo que porque estoy muy acostumbrado a yo ir cortando los árboles. O sea, de un árbol debería sacar mucha más cosa, ¿no? Vale. Tengo que hacer entonces un split log, ¿eh? Place. 51 minutos. Al menos la sierra parece que dura. Ok. Tengo el split este. Entonces, ahora con el split puedo hacer el... Puedo hacer esto, ¿no? Venga. Dos cuerdas. Uh. Dos... ¿Me quedan solo dos? Jodas, tío. Necesito tres big branch. Las big branch las puedo sacar de aquí. Las big branch las tengo de lootear, ¿no? Su, vale. Seguro que las big branch puedo sacarlas de algún lado. Rubble. Las big branch las puedo sacar de algún lado, tío. No me jodáis, ¿eh? No me jodáis. Aquí están los long. Aquí tengo long. Big branch, tío. Flexibles. Los bambús. Ya podía haber cogido cosas de estas, Cattail. Big branch. ¿En serio tengo que ir hasta aquí? Hostia, estaba cerca, sí. Pero iba súper cargado. Hostia, qué palazo más grande, tío. A ver, no estoy tampoco tan lejos. Vale, ok. Big branch. Necesito big branch. Tengo que dormir antes, comer, beber. ¿Aquí queda agua? Eh... A ver, voy a volver a mirar esto. Un momento. Big branch. Big branch. De hecho, ¿cuántas...? Tengo alguna. Tengo alguna por aquí. Tengo esto. El split big branch. Tengo una solo. Vale. Vamos a construirlo igualmente. Para tenerlo aquí puesto, ¿no? Lace. Lo pondremos aquí al lado. Vale. Meteremos los objetos que tenemos. Tengo tres cuerdas. Vale. Meteremos todo esto para ya dejar esto puesto. Una big branch que tengo aquí. Así también, pues, libero espacio. Seguro que puedo... Puedo conseguir estas cosas de otra manera, tíos. A ver. Por ejemplo, si cojo este palo largo. No puedo hacer nada con el palo largo o con el curvo. A ver, un momento. Ah, mira una cosa. Con esto puedo... Blueprints. Ah, vale. Lo que puedo hacer con esto. Vale, vale, vale. No. De aquí no puedo sacar una... No. O sí. Con esto puedo hacer... Vale. Para reparar el barco. Pues esto seguramente... Va a ser necesario. Y... Con esto... ¿Qué puedo hacer? Todas estas cosas. Pilares. Uf. Hacernos una casita. Pero ahora no toca hacernos una casita. Y con el palo este largo... Ah, vale. No. Esto solo puedo moverlo. Ay, no. Con el palo largo... Vale. Ok. Listo. Vale. Puedo hacer más cuerdas. Que es lo que voy a hacer ahora. No tengo... Sí tengo. Pero tendría que coger más. A ver. Crafting. Poder. Estamos a medianoche. Debería dormir algo. Vamos a dormir. Vamos a dormir y luego hacemos... Dejaremos aquí esto. Vamos a dejarlo en el otro lado. Dejaremos aquí esto. La cuerda. Las diez lianas. Oh, ostras. Lo de los libros. Se pueden leer los libros. ¿Vale? Lo que no sé es que tardo en leerlos. Pit. ¡Diez horas! Vale, ok. Los leeré en el barco, tú. Diez horas para leer un libro. Ok. Pues el libro se queda aquí. Esto me lo zampo, me lo zampo. Tengo esto. Esto me lo zamparé por la mañana. Lo siento mucho. Ahí está. Put. ¿Qué pone? On the shoulders. Interaction. Vale, ¿me puedo llevar esto o me puedo llevar esto? Arbes. Vale, pues put on the shoulders. Ahí está. Pues me la llevo. ¿Sabes cómo pesa la tortuga a los cojones? Seguro que con el caparazón este me puedo hacer una protección o algo. O sea, un escudo o algo fijo. Vamos a correr un poquito. Intenta esprintar un poquito. Ah, vale. Que ya cargándola me canso. Hola. Ahora vendré por ti, pollo. No te vas a salvar. Vale, vamos a construir eso. Pondremos. Las pieles esas que tenemos. Esto lo vamos a dejar por aquí. Ya te cogeré en algún momento. No sé si te vas a poner malo o no. La carne. Pues mira, vamos a coger la carne. Vale, no tengo tool para la carne. A ver, el escorpión este. Me lo guardo. Esto la voy a deshacer, tíos. Equip, move. Esto la voy a disamble. Algo cogeré. Confirm. Un palo. Vale, y me voy a hacer una nueva, tíos. Me voy a hacer una nueva desde el inicio. Que va a tener más durabilidad, ¿no? ¿Creéis que es mejor? No sé cuántos palos voy a necesitar. Pero bueno, me los cojo todos. La voy a craftear. Herramientas. Podría hacer de obsidiana, ¿eh? Pero bueno, de momento... Una hora y diecisiete, tío. Ahí tengo que hacer. Vale, y para la obsidiana necesito hacer esto de obsidiana. Un palo. Me acabo en la leche. Debería haberla reparado, ¿no? Hostia, para hacerme esto solo necesito obsidiana. Vale. Eh, eh, ¿qué haces tú ahí? Vale, vamos a hacer una cosa. De momento vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Esto me lo voy a zampar luego. Ah, bueno, este está ahí a su bola. Luego caliento todo esto, tíos. Vamos a hacer lo que necesitamos. Ponemos los recursos. Construimos. Venga. Entonces, ahora aquí necesito esto. Ah, puedo hacer tendones y puedo hacer esto. Vale. Pues voy a poner todos los que tengo de estos. Tengo nueve. Estos quince los dejamos aquí. Ya puedo hacerlo. Dos de estos. Vale, pero puedo ponerlo el barco. Puedo ponerlo. Vaya mierda de barco. Oye, si quiero hacerme el otro. Para el otro que necesito. Podría hacerlo el otro. Ojo, eh. Processed height. Eh, lo tengo. Ah. Processed height. Lo que tengo es un... Ah, no. Sí que lo tengo, tío. ¿Por qué no me deja hacer el otro? A ver. Me faltaría... Me faltaría... Ah, dried height. Vale, vale, vale. Debería meter esto. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque si podemos hacerlo, tío, ya lo hacemos... Guay. Podría haber hecho esto antes también. Dos cuerdas y palos largos. Venga, vamos a ver. Tengo tres cuerdas y palos largos. Venga, va. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Vamos a hacer el guapo, eh. Bueno, el guapo. El mejorcillo. Vale. Esto lo vamos a poner aquí. Y metemos esto y lo construimos. Perfecto. No sé qué hora es. Cinco horitas. Venga, vamos a dormir cinco horitas. Estoy descuidando la comida. Vamos a comer. Beber no hay agua, pero bueno, coger algún coco. Vale, entonces, ahora con esto, select blueprint. Vale. Vale, entonces, esto... Tengo esto, tengo esto, tengo esto. At. Uno. Place. ¡18 horas! Ok, vale, tengo que esperar 18 horas. Tengo que esperar 18 horas. Vale. Mientras espero 18 horas... Podría hacerme los dos tipos de barco. Mientras espero las 18 horas... Vamos a quitarnos esto. Vamos a hacer más cuerda. ¿Vale? Vamos a hacer más cuerda. Así que vamos a venir aquí. Pillaremos esto. At best. Venimos aquí, pillamos esto. Y venimos aquí y pillamos esto. Hacemos la cuerda. Que deberíamos también... Es verdad. Vamos a hacernos... Vamos a hacernos comidita un momento. Bien. A ver, ¿esto para qué servía? Esto es para comer directamente. Haré comida también, va. Vamos a encender esto. Me haré también potingues de estos, ya que estamos. Y potingues de estos, tío. Ya lo haremos todo. Y así vamos pasando el tiempo, tío. ¿Ignite? Por supuesto, tenía que fallar, obviamente. 12 minutos. Venga, bien. Me hago uno de estos. Vale, para recoger agüita y llevarlo. Vale. Vale, esto vamos así. Llevo comida. Dos de estos de comida. Hostia, esto ya lo tengo otra vez en la mierda, tío. Dos de estas necesito para repararlo. Venga. Y esto. Va. Voy a repararlo. Ah, y esto para repararlo. ¿Qué necesito? Pies of leather y tendones. Vale, pues vamos a hacer los tendones también, va. Vamos a hacer otras de estas. Ah, no. Mirad. Tengo esto. Y los tendones. Vale. Entonces, si me vengo aquí. Hago así. Vamos a hacer tres tendones. Una hora y pico más que paso. Eh, craft. Ya tengo los tendones. Vale. Entonces, esto. Reparar. Peace of leather. Peace of leather. Fresh hide. Vale. Ah, vale, 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 vale. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a reparar. No sé si puedo ponerle más reparo más. Reparar. 19 minutos. Vale. Entonces, si esto le doy reparar, me dice esto. Mierda. A ver. Drive, no. Es que voy a necesitar otra. Dijo que necesito otra. Ya verás tú. Tanner. Regular works. Es que voy a necesitar otra de estas, ¿verdad? Esto me da Dryed height. Y me va a agarrar uno solo, ¿no? Me parece a mí. Hostia. Con esto puedo hacer... Ah, mira que bien. Vale. ¿Qué más aparatos puedo hacer? Piece of leather. Vale. Necesito agua. Esto. Vale. Necesito agua y esto. Esto lo cojo de algunos arbólicos. Igual de aquellos árboles. Vamos a ver. Pues igual lo tengo, tío. Por lo que necesitaré agua, pero bueno. No, mira. Gente. Uf. Aquí hay otro, ¿eh? ¿Dónde se está moviendo? Hostia, qué susto me ha dado la sombra esta, tío. Me quedó en su padre. A ver. Todo esto tengo que beber agua. Ah, está ahí abajo. Vale. Esto me da palos largos. Que no estaría mal coger palos largos. Palos largos. Todo esto me da palos largos. Pues tengo que buscar lo otro. Pero bueno, ya lo buscaré. Amanece un nuevo día. Cogemos esto. Diez nuevos blueprints se han desbloqueado. Todo esto para una mierda de esto, ¿eh? Vale. Tengo que beber. Por lo tanto. Lo primero es beber. ¿Vale? Pues a lo mejor, mira. Cazamos a una gallina ahora, tú. ¿Quién sabe? Intentar encontrar un coco por aquí. De estos que... De los que están por el suelo. Para no tener que harvestearlo. Pero parece que no. Voy a tener que harvestearlo. Vale. Pues vamos a coger estos, tío. Cogeremos varios cocos. Porque veo que me voy a quedar sin agua, tío. Vea que... Los coquicos de... Bueno, cocos. Los de estos. Ups. Ya. Ya le paso. 9 minutos. Cogemos de estos. ¿Vale? No sé dónde hay gallinas ahora mismo. Pero bueno. Crafteamos esto. Dos. Y crafteamos de estos dos. ¿Vale? Bebemos. Vale. Y esto es comida. Ya tengo bastante. Y el cuchillo ya está otra vez en la mierda. Me llevaré una... Mira, esto me lo voy a... Bueno, pues el pollo... Se esperará para otro día, tú. Vale. Dos tablones. Seis de eso. Vale. Tengo que conseguir... Dos tablones y quince de lo otro. ¿Vale? Clays. Venga. Vamos a ir para allá. Lo pondremos aquí. Dos tablones. Vale. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Sin problema. Hostia, ¿ha subido la marea aquí? Ah, no. Vale. Venga. Lo ponemos para allá. Aquí. Chof. Ehm... Ehm... Vale. Ahora veremos. Vale. ¿Qué puedo poner aquí? No puedo poner nada porque no tengo nada. Vale. Pues venga. Vamos por los ingredientes. Bueno, por los recursos. Ehm... Vale. Tres cuerdas. Esto lo podemos hacer. Venga. Cuerdas. Tenemos... Esto y esto. Hacer cuerdas. Todas las cuerdas posibles voy a hacer porque es que ya voy a tener cuerdas hechas. Esto. Uh... Ojo, ¿eh? Siete cuerdas. Venga. Tres horas. Oh, bien, bien, bien. Que llueva, tío. Me encanta. Nueve de diez. Vale, vale, vale. Perfecto. Que haga diez de diez. Vale. Tengo las cuerdas. Eh... Los tablones. Los tablones tengo que ir a cortar uno de esos. Que vamos a cortarlo ya. Y de aquí sacaré solo... Uno. Down. Que no pare... Que no pare la de esta, por favor. Porque voy a llenar el... La cantimplora. Que me viene de lujo esto ahora. Interaction. Take. Vale, la llenamos. Back. Vale, que se siga llenando. Ok. Entonces de aquí... Ah, ya tengo una. Jadera. Perfecto. Pues... Me sacan dos tablones de aquí. Work. 51 minutos. En el que me he mojado, claro. Porque estoy trabajando fuera. Vale. Eh... Tengo los dos tablones. Perfecto. Me voy a llevar... Esto. Las cuerdas. Necesito esto. Bueno, ahora veremos lo que nos queda. Vamos a ir para allá. Vamos a puntito. Estamos a puntito. Me encanta caerme. Para que venga un tiburón. Escapa. Un tiburón aquí, eh. Solo por tocarme las... Y hay algo que... En el fondo, eh. Que podría coger a lo mejor, eh. Pero bueno, cuando acabemos. Vale. Pongo todo. Vale. Me falta de esto. Me faltará esto. Y esto, ¿vale? Vale. Play resources. Vale. Esto las tengo rápido. Voy a cogerlas de aquí mismo. Ya que estoy aquí al lado. Aquí. Las cojo. Esta. Dame... Give me four. Venga. Vale. Entonces, 15 de estas. Estas van a ser las más... Tengo que ir por árboles que están... Trip Bark. Vale. Ok. ¿Qué horario tenemos? Sí. Dormiremos y saldremos... Por la mañana a conseguir eso. Ya tengo el último ingrediente. Eh... Recurso. El último recurso. Que no es una comida esto. El día no acompaña mucho a navegar. Pero bueno. Metemos... 15 de estos. Y construimos. 11 horas para construir el barco. Hostia. Vale, vale, vale. Stop. Stop, 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 stop. Vale. Tengo que construirlo poco a poco. Vale, vale. Hostia. Me he pasado. Me he pasado de listo. Me he pasado de listo. Sí, sí. Vamos a dormir. Me he pasado un poquito de listo. No me esperaba yo esto. Claro. 11 horas trabajando aquí del tirón. Explotadísimo. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Y continuaremos por la mañana. Eh... 7 horitas. Bien. Me he pasado un bueno. Vale, a ver. De la comida. Eh... Me he comido todo lo que tenía. Pues vamos a comer esto. Eat. Eat. Vale. Esto me lo puedo comer. Eh... Vamos a prenderle fuego a esto. Me cocinaré otros... Otros de estos. Es que me... Me he ido, ¿no? Me he ido un poquito. A ver. Eh... Le metemos... Siete horas. Vale. Tendemos esto. Perfecto. Le metemos... Tenemos dos de estos. Pues... Crafteamos dos de estos. No tenemos nada más. No hemos pescado ni nada, tío. Es que somos unos osos. Somos unos osos. Vale. Dejamos esto otra vez aquí. Esto lo dejamos aquí porque no lo necesitamos. Esto lo dejamos aquí. Y esto es lo que me voy a llevar. Básicamente. Y aquí la comida. Y el beber. Que podría beber de aquí. Que ha llovido. Perfecto. Tengo la estamina muy baja. Entonces vamos a ver... ¿Qué hora es? Es por la mañana, tío. Vamos a... A ver si podemos terminar el barco o no. ¿Cuánto le queda al barco, tú? ¿Diez minutos? Hostia, tengo el hacha en la mierda, tío. Uh, hemos construido el barquito. Deberíamos reparar el hacha. New blueprint. Unlocked. Vamos a ver. Tengo todo esto en la mierda, tío. Debería reparar todas esas cosas antes de irnos. Tenemos esto. Tenemos aguja. Podemos hacer agujas. Podemos hacer esto. Podemos hacer animales. Wow, me puedo hacer... Uh. Esto podría hacérmelo, eh. Esto podría hacérmelo todo esto, eh. Perfecto. Todo esto. Casita. Tendríamos que hacer a casita. Pero bueno. Esto será ya... Oh. Puedo hacerme una canoa más guapa todavía. Ahora que he hecho esta, ¿sabes? Vale. Puedo hacer todo esto. Vale. Vale, ok. Perfecto. Vale. Entonces. Lo siguiente es... Lo siguiente es... Eh... Ponerme a navegar, ¿vale? Eh... Bueno. Tiene esto... ¿Tiene almacén? ¿Esto tiene almacén? Sí, tiene almacén. Tiene aquí una cajita muy maja. Que puedo llevarme cosas. Perfecto. Pues mira. Me voy a llevar el agua. Me voy a llevar comida. Me voy a llevar una antorcha aquí. Esto me lo voy a dejar aquí. Lo suyo sería meter cosas de peso, eh. El curarme y esto me lo llevaré encima, ¿vale? Esto que son herramientas también. Entonces. Vamos a reparar el hacha, ¿no? Esto ya lo he reparado. El arco. Tengo que reparar esto para reparar esto que necesito de estas, ¿vale? Ok. Vamos a reparar todo esto y nos ponemos a navegar, ¿va? Bueno. Hemos dormido un huevo, ¿vale? Hemos dormido un huevo. Me voy a llevar cosas básicas. Esto. A ver si lo puedo reparar en el otro lado. Esto. Necesito una de estas que ahora mismo no tengo. Vale. Me voy a llevar esto para poder dormir allí. Aunque seguramente allí habrán hojas de esas para coger. Vamos a mirar por aquí. Si reparo eso en un momento o no. ¿Y qué más quería coger yo aquí? Ah, cocos. Cocos, cocos. Quería coger cocos. Ahí hay una grande. Ahora cogeré cocos. Beberé. Pero quiero pillar... Bueno, mira. Aquí tengo... Con esto me puedo hacer una camita, ¿vale? Eh... ¿Dónde hay? Bueno, pues ya me la repararé allí. Si consigo... Ya está. Con esto me puedo hacer una camita. Por si no hubiera... Pero bueno, mira. Seguro. Ya. Voy a coger aquí unos cocos. Esto me lo llevo... ¿En serio? Es que... No pasa nada, tíos. No pasa nada, no pasa nada. Mira, otro... Un coco. Lo ha dado por culo. Llevo el agua allí, ¿no? Pues ahora crafteo esto. Tomad por culo, tíos. Me lo bebo. Suficiente para viajar. Para tomar viento. Y nos vamos de viaje. Comida podría... Ah, la tengo en la... En la de esta. A ver dónde nos vamos. Venga. Eh... Voy a comer... Esto. Eat. Otra. Vale. Lo dejaremos aquí. Bueno. Estamos listos para navegar. Eh, igual ahí se puede dormir, ¿eh? Ah, hostia. Puedo dormir en la barca, tíos. Vale, ok. Entonces ahora hago... Take the helm. Interaction. ¿Qué quiere decir take the helm? A ver. Interaction. Process property. Repair. Ah, vale, vale. Ahora sí. Ojito. Vale, estoy en el docking area. Entonces esto, ¿cómo se navega? Ah, para atrás. A que le meto un cast. Verás, creo que no voy. A que ahora no sé salir de aquí. Ah, muy bien. Uf, no hay... La E. Sail away. Ojo, eh. Vale. Land on the rock. Vale. Pero ahora tengo que... Igual me aparecen bichos muy chungos y... ¿No? ¿O qué? Bueno. Soy capaz de... De hundirme, eh. Vale, tengo que encontrar cuál era la roca. Aquella, ¿no? Era aquella, ¿no? ¿Qué quiere decir la E, tíos? Eso será salir del barco, ¿no? Y la F... Vale. Bueno, cuando llegue a la playa lo probaré, ¿vale? Ahora vamos a ir... ¡Uf! Con... Con esto... Estaría bien tener una visión... En tercera persona, tú. Durabilidad. Ojo la durabilidad, ¿eh? Me cago en 10. Pues estamos de viaje. Sí, señor. Aquí. Muy bien. El sol me está pegando en toda la cabeza. Era esta, ¿verdad? Yo creo que era esta. Esa es aquí, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir? A ver, Jota. Lonely Rock. Level 1 Sailing. Muy bien. Soy todo un capitán ya. Aguanta, ¿eh? Amiga. Anda, que ir en la otra canoa esa, tío. La barca esa. Uf, qué miedo, ¿no? Se ve que se pueden hacer barcos guapos, ¿eh? Y más grandes. Pero bueno, supongo que serán en ampliaciones. Es muy más. Mirad, pececillos. Uf, esta roca igual me... Hostia, claro. Si me pego una hostia, supongo que la durabilidad bajaría a lo bestia. Imagináis vivir una ballena ahora, tío. Que te vinieran tiburones. Ojo. New Goal. Scouting the Lonely Rock. Vale, vale. Tengo que ver qué hay por aquí, ¿no? Lo suyo será subir. A ver, que me he venido casi con lo puesto, ¿eh? Decía, no sé, que te vinieran tiburones o orcas, tío. Y te... Eh... ¿Cómo voy a poder aquí...? A ver que no me cargue el barco. Estos son todo cuevas, ¿eh? Ojito. Y aquí hay rocas. ¡Oh! Una caza. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Estas cajas, ¿qué? ¿Puedo hacer algo en estas cajas? A ver, si pongo sail away me voy a tirar al agua. Bueno, ya vendré por las cajas. No quiero hacer ahora pruebas. Vamos a ver dónde puedo atracar el barco. Uf. Verás. Porque no quiero hacer un sail away y que me tire al agua, ¿sabes? O sea... Vale, no. Aquí no hay ningún sitio para dejar el barquito. Parece que hay allá a la izquierda. A ver. Esto es lo más cercano, lo más parecido a una playa. Perderé el barco, tío, si lo dejo por aquí así pim pam o qué. A ver, vamos a ir súper lento aquí. He chocado. Vale. A ver, si hago sail away, ¿qué es? Ah, vale. Esto es para ir... Vale, y volver directo, ¿no? A lo mejor. Vale. Vale, vale, vale. Ok, entonces vamos a ver un momento. Vale, supongo que el barco no lo perderé. Si lo pierdo, pues... Mala suerte, tío. Vale, esto tiene pinta de que tengo que meterme por aquí, ¿eh? Esto de que hay aquí también esto así roto, tampoco me ayuda, ¿eh? A ver, vamos a meterlo así. Hasta que toque. Vale. Vale. ¿Se quedará aquí o qué? Put on the shoulders. Aún su padre. Drop item. Eh, vale. Eh, pues ya estamos aquí. Pues lo vamos a dejar aquí, cracks. En la nueva isla. Vale, que no corra el tiempo. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Suscribiros si queréis apoyar al canal. Así que vamos a seguirme en Twitter y estas historias. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este Survival Fountain of Youth. Que no sé hasta dónde llega el Early Access, ¿vale? Estamos en la isla esta. Y vamos a ver la cueva que tal. Así que nada más. Daros las gracias por estar ahí como siempre. Y hasta la próxima, cracks. Vamos a indagar un poquito. Un poquito solo. Hasta que me pique el primer escorpión. Uh, aquí hay cositas, eh. Para recuperar. Y un tío muerto, eh. Vale, vale. Pues nos vamos a esperar, eh. Pero me voy a esperar fuera mejor, eh. Pues nos vamos a esperar. Gracias.